El día que estamos grabando esto, yo me levanté a las 5 de la mañana. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Intenté obviarlo. Lo que yo hice. ¿Qué hiciste? Oye, este es... Tienes que revisar el episodio. Este es el mambo, a ver que esa mierda ahí. Ajá. Bueno, resulta que yo me levanté a las 5 de la mañana para ir a sacarme el pasaporte venezolano para poder hacer giras, ¿no? Para que nos vamos a ir para donde queramos ir, todo el tema, no sé qué. Me paré, súper temprano, fui al lugar, llego al lugar a las 5 y 55 de la mañana, me anoté en una lista. ¿Tenías tiempo sin pararte tan temprano? Es que no... Yo me paraba así es para viajar, ¿sabes? Tipo, tienes que estar al aeropuerto a las 8, tú te paras con tu baño, ¿sabes? Pero entonces resulta que me levanto, voy para el peo, llego, ya hay una gente allí. Hay mucha gente que está viniendo de Filadelfia, de Ottawa, X. De un montón de lugares en Norteamérica porque... Este es el lugar como para aprovechar, pues, de... La Embajada de México solo tiene gente de Canadá, México y Estados Unidos. Ok, ok. Entonces, bueno, resulta que estoy yo ahí, no sé qué. Son las 6 y 20 de la mañana. Y yo siento, ¿verdad? Estamos en la fila en la calle, pasando frío ahí. Bueno, yo me fui a arropadito, ¿sabes? Estoy haciendo en la fila así y siento esto así. ¿No te están llamando? ¿Es un spray? No, 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 no. Es un spray. Porque siento el agua, siento el rocío. Ah, ¿te cayó? Claro. ¿Te echaron? Me echaron, me echaron. ¿Te echaron algo? ¿Dónde te cayó? En la nuca. Así. Así aquí. Ah, nuca, cuello, casi cara. ¿Detrás de oreja? ¿El casi cara? Así. Mierda. Y yo hago así. Coño, no lo puedo creer. Yo a esa hora no funciono, te lo digo de una. A esa hora yo estaba así como... Porque me había acostado a dormir como a las 2, 3. Ajá. Entonces... ¿Por qué tan tarde? Porque si es mi horario, me acuesto a las 2, me paro a las 10. Duermo 8 horas, pero de 2 a 10. Entonces, bueno, yo digo, verga, ¿qué está pasando en esta verga? ¿Me miaron o qué? Entonces, me quito... ¿Pero qué clase de mea es esa? Me quito el herpo. Y tú dices que le pusieron un cap al huevo. Me quito el herpo. Yo antes me he dado para Home Depot. No, tú nunca has meado el hidrojet. Nunca te he puesto el de huevo. No, pero es el huevo. Marico, ¿qué? Entonces, resulta que yo siento así y digo, o sea, no sabía reconocer qué era lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Me quito el herpo mojado. Ah, pero ¿estabas escuchando música? Herpo mojado. Sí, claro. Yo me fui con el herpo mojado. ¿Qué estás escuchando? Ahí, no, ahí estás escuchando el podcast que te dije. El de Andrew Schultz con Shane Gillis. Ah, ok. Buen episodio. Me quito así, volteo. Una señora muy cuchi. Rubia, ojos azules. Y yo la veo así, riéndome. Porque la verdad es que yo no estaba en mal humor ni nada. La veo y me dice... Qué raro que tú no estuvieras en mal humor a esa hora. No, porque yo dije, esto tengo que entromparlo con buena actitud. Que es lo que estamos hablando con otras personas que han ido a hacer ese trámite y de repente es muy pesado. Y yo como que, ¿sabes qué? Voy con buena actitud. Me quito el herpo mojado así. La veo a la señora. Una señora de alrededor de unos 65, 70 años. Tiene una pelusa aquí, fuera de paja. Ya, dale. Y me la quedo viendo así, como que... ¿Qué me echaste? Pero me quedó con la risa. Y me dice, no te preocupes, chico. Es agua bendita. A mí me cae agua en una cola a las 6 de la mañana. Y volteo. Y me dice, no vale, tranquilo. Que eso es agua bendita. Y le digo, eres una loca, chica. No, pero ¿sabes qué? Marico, yo le paro la cara a la vida. No, después de esa señora nos hicimos pana. Porque yo soy una persona full esotérica. Full esotérica soy. ¿Qué? Yo siento que esa vaina... ¿Qué es eso, weón? Te lo juro. Te lo juro. Te imaginas que volteara y se fue. Y yo, ay... Tú andas en unas vainas raras. No, yo lo que siento es como que esas son buenas señales. ¿Qué? ¿Ah? Sí. ¿Qué es esto? A lo mejor también las estoy buscando. Yo creo. O sea, puede ser que sí, pero que está raro. No puedes andar... Vamos a empezar, marico. Socialmente... O sea, es que... No puedes andar por ahí. ¿Qué pasa? Y te voy a decir una vaina. Marico, te voy a decir una vaina. Yo loco de achú, ¿sabes? Aquí en la nuca. O sea, yo te voy a decir una vaina. Yo soy una persona full esotérica da risa. Claro. O sea, eso da risa. Claro. Sí, pero no... Da mucha risa. Y yo creí... Porque yo reconocí lo ridículo de la vaina, pero también reconocí la buena intención de la señora. Tipo, ¿sabes? Marico, es que con esa señora yo no voy a pelear. Con el uber brujo así voy a pelear. ¿Qué ojalá es que siempre funciona? Tipo, que tú te arrechas con alguien y la persona te aborda una vez, tipo... No sabes qué te va a decir y te dice cualquier mierda. Y ya esa abordada hace que tú... Bajes la guardia. Le bajes un pelo, ¿no? La primera interacción siempre es de subir la guardia o bajarla. Pero yo le entro... Yo, por ejemplo... ¿Ser esotérico es lo que tú quieres decir? ¿O ser... Supersticioso también. Supersticioso. Bueno, ambas cosas, pero yo sí sentí como que... Me lo tripié. Honestamente me lo tripié. Y después yo no hablé con nadie. La verdad, estuve allí de cinco... Sí, pero sí es desadaptado social andar echándole agua bendita a la gente que no conoce. Es que yo creo... Había un grupo de personas detrás de mí que en esas filas de gente se hacen amistades. Entiendo que llegas agua bendita a la cola del pasaporte en Venezuela. Tiene burda de sentido. Pero la gente estaba ahí acumulada y de repente se ponían en grupitos y empezaban a conversar. Yo dije ahorita que no conversé con nadie. Lo que me refiero es que no entablé una conversación larguísima. Yo sí hablé con un par de personas. Inclusive hay gente que me decía Cris, ¿cuál de nada? Me tripeó la vaina y yo... Ah, qué cool. Arrechísimo. Pero lo que voy a es que hay mucha gente que al escuchar el acento venezolano y buscan familiaridad. Buscan como que... Sí, claro. De hecho yo escuché esa frase. Tipo, ay, tenía demasiado tiempo sin escuchar el acento porque yo vivo en Western Hansonshire. Y yo, ah, bueno, ¿qué? ¿Por qué era Western Hansonshire? No sé, en Phileas Philharponsio. Claro. No sé, en Phileas Philharponsio no sé si lo dejo. ¿Della historia самого mar βás Church Group? A que ya se usa siempre. De hecho, en mi habita complete a la historia o el acento... ... alavan de la historia sobre este un Marketón